¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Ajúntate, Ana! Tanta pasión, soñé así veinte años de dolor Con el alma llena de la vida que me tomó Y es mi sentir, el que oigo es pecado de su vida Con el corazón y el corazón para ti Este vivir es el que nos vuelve siempre a dormir Por el cual no hay la vida, mejor realidad y siempre queda feliz Hoy volvés a vivir, que el corazón se va, que no se vea el carnaval Feliz que está la topa, ahora vamos a disfrutar Yo te quiero ver bailar, yo te quiero ver cantar Disfrutando esta noche de festa en el carnaval Yo te quiero ver saltar conmigo, yo te quiero ver cantar conmigo Disfrutando el mundo, es noche de carnaval Yo te quiero bailar, 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!